Hoy más que nunca estoy demasiado contento por los jóvenes del país, por la juventud del país, por los guerreros del país, por esos jóvenes que están luchando por una Cuba mejor, una Cuba libre, una Cuba sin dictadura, una Cuba para todos los cubanos, estén donde estén, pensemos como pensemos, sigan ahí, sigan en esa lucha y los apoye de acá. Movimiento San Isidro, muchas gracias por lo que están haciendo, por lo que están construyendo, estamos construyendo las bases de una Cuba libre, de una Cuba nueva, los quiero, los quiero con toda la fuerza, bendiciones para ustedes, para mis cubanos, para mi gente. Bendiciones Cuba, Cuba se lo merece, Cuba se lo merece.